El broadcast está ahora empezando. Todos los atendidos están en modo de escuchar. Gerente de ventas de Extralis para México, Centroamérica y el Caribe. Será él el encargado entonces de hablarnos precisamente de esta actualización del portafolio de Extralis. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Con mucho gusto les presentaremos una actualización del portafolio de Extralis. Excelente. Bien. Pues la orden del webinar es más o menos la siguiente. Yo voy a pasar los controles a Oscar para que él nos realice la presentación. Mientras tanto, yo estaré al pendiente del módulo de preguntas. Si durante la presentación de Oscar surgiera en cualquier momento alguna duda, por favor, póngala en el módulo de preguntas. Yo estaré intentando contestarlas todas en el momento que surjan. Al final de la presentación de Oscar, si hubiera algunas dudas que yo no hubiera podido contestar o si surgieran nuevas en ese momento, vamos a asignar entonces un espacio para preguntas y respuestas. Bien. Pues sin más preámbulos, paso los controles a Oscar en este momento para que nos haga su presentación. Listo, Oscar. En el momento que te gustes. Sí, claro. Un segundo. Un segundo. Creo que ahí ya pueden verlo, ¿no? Es correcto. ¿Están viendo una pantalla completa? No. Estamos viendo el formato de... De... Ok. De PowerPoint. Sí. No es la pantalla completa. Ah, sí. Aquí está. Ahora sí se ve la pantalla completa, ¿no? Listo. Ahí está. Ya tenemos pantalla completa y audio. Adelante. Ok. Un segundito. Ok. Muy bien. Listo. Vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por unirse. Vamos a empezar con la presentación. Listo. Bien. Mi nombre es Oscar Salazar. Yo estoy encargado de la región de México, Centroamérica y el Caribe en Extralis. Damos muchas gracias a CISCOM por permitirnos esta ventana de tiempo con ustedes para poder presentar una actualización del portafolio de la familia de Extralis. Tenemos un poco de tiempo hoy nada más para presentarlo porque iremos viendo ciertos puntos más importantes de la presentación. Y, pues, son bienvenidas sus preguntas. Bien. Iniciando con esto, les quiero platicar. ¿Dónde está esta parte? Listo. Les quiero platicar acerca del primer producto que nosotros mencionamos aquí en la presentación, que es el producto de VESDA. Como ya hemos visto en algunas presentaciones aquí, quiero ubicar a VESDA en una cancha o en una área muy importante de la cual nosotros hablamos que es la etapa de fuego incipiente, es decir, donde nace el humo en un incendio. Donde apenas es menos denso, donde está menos concentrado y donde apenas va a expandirse en un lugar. Entonces, si nosotros trazáramos en el eje vertical la densidad del humo y en el eje horizontal el tiempo en horas conforme va avanzando en un incendio, nosotros lo que veríamos sería una curva como la que estamos punteando aquí en la pantalla. En la parte más amarilla es, digamos, la de menor concentración del humo y en la parte naranja y roja es la de mayor concentración. Entonces, podríamos ver cómo sube el humo en ese momento. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una división de las áreas de cómo se concentra el humo. La primera se llama incipiente. La segunda se llama humo visible, que es donde interactúan todos los detectores por dispersión de haz de luz, como los fotoveams o los detectores convencionales. Y de esa forma podemos catalogarlos en esa parte, donde ya tenemos exactamente un humo visible y que una concentración hace que se obstruya un haz de luz. También tenemos la parte de la flama o el fuego en la parte 3, donde manejamos ya detectores de chispa, detectores de flama, que actúan por otro tipo de principios como ultravioleta. Después nos vamos a la parte 4, que es una parte de calor intenso, donde actúan comúnmente los sprinklers o la parte de supresión, donde ya es, digamos, una detección ya no es viable, ya es muy tardado o una etapa muy tardía poder tener una notificación en ese momento. Ahí estás en la etapa de contención y de que pase la menos afectación posible en un lugar. Entonces, es importante ver que VESDA se encuentra en una cancha o en una parte donde es muy, muy ligero el humo todavía en cuestión de su concentración. Es decir, nosotros tenemos una percepción ni siquiera visible del humo y ahí es donde VESDA puede actuar, donde VESDA puede detectar esa parte. Entonces, nosotros, digamos, con VESDA estamos oliendo el aire y diciendo que hay una concentración de humo tal que puede convertirse en un incendio si no lo mitigamos en un punto en específico. Entonces, VESDA actúa en esta cancha que es muy importante, la cual nos da a nosotros, precisamente, nos previene toda esta afectación como la que muestro en las imágenes de la parte derecha, e inclusive está mucho antes que un humo de un cigarro, por decirlo así, para que entiendan más o menos la comparativa de la concentración de humo que necesitamos. Entonces, lo más importante que nos da VESDA en este sentido es tiempo. Este tiempo que es tan importante para poder evacuar a las personas de un recinto y también para salvaguardar la continuidad de operaciones de ese lugar. Es decir, que es vital que nosotros contemos con el mayor tiempo posible para poder evacuar a las personas o poder salvar el almacenamiento del producto que tenemos ahí, o si es un data center, pues garantizar la continuidad de operaciones en algún momento. Entonces, el tema aquí es el tiempo, es la palabra clave de este slide, la que más se deben de grabar, porque precisamente es lo que nos hace ganar VESDA contra otras tecnologías. Ok, ahora, yéndonos a la parte de cómo se ve VESDA en un recinto, podríamos ver este gráfico donde se indica que VESDA está posicionado más o menos a una altura operable, puede ser de 1.5 metros aproximadamente, en el cual podemos tener acceso a sus pantallas, que pueden ser touch screen o a través de LEDs únicamente. Entonces, podemos, digamos, llevar todas las tuberías de CPBC, que son muy ligeras y pueden soportarse con algunos elementos de sujeción muy, muy sencillos, para poder precisamente tener una instalación flexible de ese lugar. Nosotros podemos cambiar de dirección con codos a 90 grados, a 45 grados, con TES para hacer bifurcaciones. Recuerden, es tubería de CPBC y es muy, muy flexible y muy ligera para poder hacer la instalación. Entonces, se ponen todas estas tuberías en el techo y se perforan con pequeños orificios que van alrededor de los 2, 3, 6 milímetros, más o menos, que son muy, muy pequeños, para poder precisamente captar el aire que está en el ambiente. ¿Por qué? Porque VESDA tiene la posibilidad de incluir un aspirador dentro de su detector para poder jalar el aire, hacer, digamos, un muestreo del aire y llevarlo por toda la dirección de la tubería hasta la cámara de análisis. Entonces, podemos ver aquí que podemos jalar el aire haciendo un muestreo en un punto muy remoto y trasladarlo hacia la cámara de detección para poder decidir si hay incendio o es una falsa alarma. Ahora, nosotros jalamos el aire por estos pequeños orificios. Aquí estoy haciendo un ejemplo como con un humo que está contenido en este lugar y podemos llevarlo a analizar esa cámara de análisis. Estos dispositivos están contenidos en la NFPA 72, en el punto que les indico aquí, y nos dice que cada puerto de muestreo, como el que yo les estoy haciendo mención en esta diapositiva, debe ser tomado como un detector puntual en cuestiones de dimensionamiento, ubicación, espaciamiento. Es decir, cada puntito de estos que ustedes están viendo aquí cubre el área de 81 metros cuadrados, en una detección estándar y se debe de tomar exactamente igual que un detector puntual. Es decir, este puntito que nosotros vemos aquí marcado en color rojo es igual a un detector convencional puntual. Con las ventajas que ya les comenté, evidentemente es muy ligera su montaje en el techo, no lleva componentes electrónicos en el techo y además tiene una detección muy temprana. Recuerden las dos áreas donde jugaban la etapa incipiente y la etapa de humo visible, pues BESDA juega en la etapa de incipiente, donde tenemos una concentración de humo mucho menor y por lo tanto tenemos más tiempo para reaccionar. Son equipos que están aprobados por UL y por FM, entonces los hace muy adecuados para instalaciones que tenemos aquí en nuestra región del país. Entonces, si nosotros viéramos una imagen en cuestión del oscurecimiento hacia el fondo, es decir, que nosotros estuviéramos viendo esta área industrial donde quisiéramos medirle el oscurecimiento que tendríamos a simple vista, podríamos ver algo similar a lo que les muestro aquí en la pantalla. En la parte derecha está un 2% de oscurecimiento por pie, es decir, que en un pie de distancia se oscurece un 2% la visibilidad. Entonces, nosotros tendríamos que en la cancha del 2% es más o menos donde están los detectores convencionales fotovimps o detectores de dispersión de haz de luz. Entonces, nosotros veríamos algo así, que se ve un poquito borrosa la imagen de la parte de atrás, o más bien muy borrosa ya, y tendríamos este oscurecimiento, perderíamos esta visibilidad. Si nos vamos segmentando y vamos brincando hacia ciertos porcentajes de visibilidad y bajamos 50%, 75%, a llegar hasta un punto donde tenemos una menor concentración de humo, donde de verdad no podríamos distinguir a simple vista si tenemos humo presente o no lo tenemos, tendríamos un 97% de visibilidad, que más o menos prácticamente es igual para tener el 100% a nuestros ojos humanos. Y esto puede caer en una sensibilidad de detección de humo de un 0.05% de oscurecimiento por pie, lo cual VESDA es posible, lo cual es posible que VESDA lo logre. Inclusive, todavía más un 0.015% de oscurecimiento por pie en los nuevos detectores, es posible que pueda tener esa sensibilidad. Lo cual, pues, le da todavía más tiempo de reacción porque puede detectar en una etapa todavía más temprana el humo. ¿Vale? Entonces, es importante hablar del primer producto, de la primera actualización de equipos que les quiero mencionar, que es el Aspire 3. Entonces, hoy en día, ustedes conocerán que nosotros tenemos el software de diseño Aspire para todo lo que es el diseño de tuberías, cálculos, de caudales, etcétera, etcétera. Pero hoy en día está la nueva versión que es el Aspire número 3. Este es un software de descarga gratuita en la página de extralis.com, lo pueden descargar, aunque sí necesitan un curso para poder operarlo y para poder diseñar con él. Este software es muy interesante porque nos permite crear diseños en isométricos, diseños en 3D, donde nosotros podemos posicionar las tuberías y cambiar de dirección conforme al recinto que tenemos, es decir, que suba 3 metros, que dé a la derecha 5 metros, que voy a hacer a la izquierda 30 metros, etcétera, etcétera. Y podemos posicionar los puntos de muestreo y nos hace un cálculo para saber si todos los parámetros que estamos poniendo están de acuerdo. Inclusive nos dice de qué tamaño tenemos que perforar esa tubería para tener el flujo necesario para que el detector funcione. Entonces, hay dos cosas que yo considero muy importantes que nos entrega este software. La primera de ellas es que nos da un cálculo de materiales, es decir, que nosotros ponemos todos estos cambios de direcciones, todas esas longitudes de tuberías, y nos da un cálculo de todos los materiales que utilizamos, cuántos codos, cuántas T's, cuánta tubería, qué detector pusimos, cuántas tuberías estamos utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, eso te lo da en un calculador y eso lo puedes pedir a cotizar al distribuidor que estés utilizando. En este caso, con pasarle esta hoja a Syscom, pueden ellos cotizar rápidamente ustedes todos los dispositivos necesarios para un proyecto. Entonces, la otra cosa que nos da muy importante es el cálculo de que ese sistema va a funcionar si se sigue la instalación conforme a las recomendaciones precisas de ese software. Entonces, si nosotros vamos a un sitio y seguimos esa receta, por decirlo así, ese listado que nos está entregando, podemos garantizar que el diseño va a funcionar. Y esto se puede incluir en las hojas de cálculo o en las carpetas de diseño que ustedes vayan a hacer hacia sus usuarios finales. Si son usuarios finales, es algo que ustedes deben requerirle a los integradores para saber que ese diseño va a trabajar correctamente cuando ya hagan la compra y la instalación. Entonces, es un software que está aprobado por estándares de alta envergadura en el mercado. Si puedes poner el estándar de la NFPA 72, el estándar UL, para poder hacer los cálculos del tiempo de transporte de aire hacia el punto de muestreo, lo cual está regulado. En el caso de la detección estándar, está regulado por un tiempo de transporte de aire máximo de 120 segundos desde el punto final del muestreo, como el que estoy indicando aquí, hasta el punto de detección, que es donde estaría el VESDA. Entonces, todos estos cálculos te permite ponerlos en Aspire y es muy ilustrativo el hecho de esas dos hojas que te estoy mencionando de lo que les entrega para poder integrarlo a una cotización o a una carpeta de diseño. Ok. Ahora, hablando específicamente de los productos de VESDA y cómo están hoy en día la familia de productos en cuestión de los retrofits que hubo, de las nuevas generaciones de VESDA que hay y cuáles de las generaciones antiguas todavía permanecen en el mercado, cuáles ya salieron, les quise poner aquí esta gráfica, en la cual, si nosotros vemos en el eje vertical la cantidad de puntos de muestreo y en el eje horizontal la cantidad de metros cuadrados que cubre cada dispositivo, quedaría algo como lo que les voy a mostrar aquí. La primera familia de detectores que nosotros teníamos, bueno, no la primera, sino la anterior, se llama VESDA láser, probablemente a muchos les suene esta familia, funcionaba con una cámara láser dentro de su detección y se ve de la siguiente manera. El detector más pequeño que tenemos hoy en día es el detector VESDA láser focus para 250 metros cuadrados. Este detector permite poner 12 puntos de muestreo y una sola tubería, que puede llegar hasta 25 metros. Entonces, esa tubería puede ser perforada 25 veces y es un detector ideal para aplicaciones muy sencillas, para aplicaciones de piso falso, de un cuarto de servidores muy pequeño, un cuarto de cómputo pequeño y, en fin, muchas aplicaciones donde queramos una, digamos, una cobertura pequeña del detector y tener las ventajas de la detección avanzada, de tener una notificación muy temprana de humo y la flexibilidad de poner los puntos de muestreo con CPV. Entonces, después avanzamos hacia el detector VESDA láser focus 500, que es para 500 metros cuadrados y nos permite tener en una tubería hasta 50 metros de extensión y 24 perforaciones, 24 puntos de muestreo máximos. Después venía un detector que se llama VESDA láser compact, VLC. Este detector permitía poner 80 metros de tubería y 40 puntos de muestreo. Después pasamos a una cancha distinta o un área distinta donde hay más detectores, digamos, de una envergadura mayor o de una cobertura mediana alta, donde se centran en una capacidad máxima brindada por la NFPA 72, que es 2,000 metros cuadrados. Entonces, aquí juega el detector VESDA láser industrial, que es para ambientes industriales, tiene un gabinete IP66, tiene un doble filtro, tiene inclusive un filtro inteligente que ayuda a medir la concentración de componentes presentes en la atmósfera en el ambiente y ayuda a sensibilizar el dispositivo para no causar una falsa alarma. También tiene un comando que se llama Cleaner Zero, que este hace que se limpie la cámara de detección para tomar un valor de referencia y no marcar falsas alarmas. Este detector puede ponerse en una configuración de cuatro tuberías y cada tubería puede ser perforada 25 veces. Cada una de ellas puede llegar hasta 90 metros y aquí vamos a empezar a ver un valor interesante que es la bifurcación en cada uno de los globitos que les estoy mencionando yo aquí, vamos a empezar a ver la bifurcación. Entonces, cuando nosotros bifurcamos una tubería podemos tener una mayor cobertura porque los puntos contiguos pueden abarcar un área en específico. Entonces, en este caso, nosotros podemos poner a 110 metros cada una de esas tuberías para poder decir que llegaríamos a una cobertura mayor. Entonces, 90 metros en tubería lineal y 110 metros en tubería de bifurcación. Después venía un detector que se llama VESDA Laser Plus. Ustedes ubicarán mucho este producto porque fue muy famoso en el mercado, tuvimos un éxito muy grande con este equipo y se veía más o menos como un color blanco como con verde o azul dependiendo de las opiniones de cada uno. y también venía el detector VESDA Laser Scanner. Estos equipos son de cuatro tubos y manejaban 25 puntos de muestra por tubería. Podríamos poner 50 metros en cada una de esas tuberías máximo o 100 metros bifurcados. En este caso, los detectores VESDA Laser Plus tenían una sola zona de detección y el VESDA Laser Scanner tenía cuatro zonas de detección. Cada tubería representaba una zona. Entonces, hoy en día estos productos ya han cambiado. Hemos tenido ya una actualización de productos los cuales hacen muy importante que nosotros podamos desplazar productos que tenían menores capacidades por unos que ya tienen una modernización más adecuada para la actualidad y para poder satisfacer más retos de las industrias. Entonces, la familia de VESDA E tiene este pequeño logo que ustedes pueden ver aquí como en color rojo hace como unos tres trazos de una E. Esos dispositivos son de la nueva generación y vienen a sustituir algunos productos de las generaciones anteriores. La primera característica que tienen estos equipos es que tienen una cámara FLIR patentada. Es decir, ya no manejan la única tecnología láser que se utilizaba anteriormente sino que ya hacen una combinación de tres parámetros para garantizar que tengamos una verdadera alarma y no una falsa alarma. El primero de ellos es una dispersión de un láser que se utiliza para medir la deformación de ese láser cuando entran las partículas en la cámara de detección. El segundo de ellos es un imager SIMOS similar al que tienen las cámaras de video que nos permite poder medir el tamaño de la partícula, la forma, el color y la cantidad de partículas que hay en un lugar en específico. Entonces, esto nos da otro segundo parámetro de discriminación de alarma o falsa alarma. Y el tercero de ellos es una repartición de cinco fotodiodos que nos permiten medir el oscurecimiento por metro o por pie que hay en esa cámara de detección. Entonces, conjugando estos tres factores en un microprocesador nos permite decir al palo de alarma si realmente es un incendio o estamos teniendo una falsa alarma y solamente es un problema. Esta es una característica muy importante de VESDA comparativa con otras tecnologías que hay en el mercado porque lo hace muy adecuado para ambientes retadores y para poder tener realmente una verdadera lectura de un alarma. También tienen una mayor capacidad de aspiración lo cual los hace llegar a una distancia mayor de tuberías ahorita lo vamos a ver y viene equipado con una herramienta que es USB a diferencia de sus predecesores para poder conectarse muy sencillo. También tiene un puerto Ethernet y alguna característica que a mí me gusta mucho es que son dispositivos que se conectan vía Wi-Fi. Esta característica es muy importante porque puedes tener un monitoreo remoto de los dispositivos sin siquiera conectarlos con un cable y poder tener las señales concentradas en un dispositivo móvil como un celular o una tablet para poder revisarlos. Ok, entonces ¿cómo quedan las cosas después de decirles esto y cómo quedan en este plano los productos sustitutos? El primero de ellos que se va es el VESDA Láser Compact. Este viene a sustituirlo el VEP de una tubería que se ve así y puede llegar hasta 100 metros en tubería lineal y se ha perforado 40 puntos de muestreo. Después el VESDA VEP viene a sustituirlo el VEP pero de 4 tuberías similar al que les acabo de decir pero ahora con 4 tuberías. Y el VESDA Láser Scanner viene a ser sustituido por el VESDA VES que también es un escáner. Este tiene la capacidad de poner 25 puntos de muestreo por cada tubería y las tuberías pueden llegar hasta 100 perdón hasta 70 metros en su configuración lineal y 140 en su configuración bifurcada que es mucho más de lo que habían tenido sus antecesores. Y después añadimos al portafolio el VESDA VEA que es un equipo que está hecho para trabajar con microtubos con tuberías de 6 o 4 milímetros muy pequeñas y son tuberías flexibles que se pueden llevar a un punto de muestreo. Cada punto de muestreo está direccionado en el VEA para poder saber exactamente qué dirección fue la que se está activando. Y los detectores de la familia láser que se quedan con nosotros son el VLF y el VLI. Entonces esa es la radiografía de la familia que se queda del tema láser y de los nuevos detectores desde ahí. Ahora se añade un detector más que ya tiene mucho tiempo en el mercado pero es importante mencionarlo que es el detector VEU es un equipo que nos permite llegar hasta 100 metros de tubería por cada una de ellas o 200 metros si es bifurcado. Esto es bastante alcance de un detector y tiene cuatro tuberías cada una puede ser perforada 25 veces o 25 puntos de muestreo. Entonces este detector es importante mencionar una característica. Con estas coberturas podemos llegar nosotros hasta 6500 metros cuadrados lo cual es muchísimo para un detector. Entonces ¿dónde se utiliza más? Pues en espacios abiertos muy grandes donde puedas tener una visibilidad de donde se genera el humo. Y una cosa importante decirlo es recuerden que aquí les señalé que NFPA te permite trabajar a máximo 2000 metros cuadrados para tener una notificación en común de un dispositivo. Cuando te pasas de esa característica está incumpliendo la NFPA 72 pero si el cliente o la autoridad con jurisdicción puede permitir una adición de metros cuadrados para dejar fuera ese cumplimiento se puede utilizar el detector BEU en una mayor cobertura en metros cuadrados hasta 6500 metros cuadrados en su valor teórico. Entonces si la organización tiene estándares EN por ejemplo o si no se apega mucho a NFPA 72 se pueden utilizar estos detectores cubriendo un área muy grande. Bien. La aplicación que les comentaba hace rato se llama iDesda y pues sirve como una ventana entre los dispositivos y el teléfono celular o la tablet el dispositivo móvil que ustedes quieran para poder visualizar en tiempo real las alarmas el estatus del sistema cuáles tuberías se están utilizando si tiene un problema etcétera etcétera todos los umbrales de alarma que nosotros tenemos y cómo están configurados. Entonces si los tenemos en un punto muy alto como en un almacén da mucho valor esta herramienta porque te puedes conectar desde tu dispositivo móvil y puedes ver desde el equipo cómo está el sistema el estatus del sistema. Entonces eso está muy sencillo. Ok. El segundo bueno aquí vamos a pasar ya a otra diapositiva donde vamos a ver un equipo nuevo que está en la familia de detectores de VESDA. este equipo bueno aquí voy a hacer una pausa para ver si tenemos preguntas creo que todavía no ¿verdad? Tenemos algunas pocas Oscar y son en el sentido de proporcionar la presentación y el video les adelanto le iba a comentar al finalizar la presentación de Oscar pero les adelanto que tanto el video como la presentación estarán disponibles para su descarga tentativamente hoy en la tarde y seguramente mañana en la mañana tienen que pasar por ahí por unos procesos de revisión de calidad y de ajustes de formato para poder ser montado en la página pero tentativamente hoy o seguramente mañana en la mañana ya podrán descargarlo tanto la presentación como el video para que puedan repasarlos con más tiempo. Perfecto gracias Daniel adelante si ok entonces el siguiente dispositivo de la familia de VESDA se llama XL es este detector que tenemos aquí vale entonces este equipo viene a sustituir el detector de gases VESDA ECO esto es muy importante que lo sepan porque muchas veces todavía nos piden el detector ECO y ya está descontinuado entonces hay que sustituirlo por esto este es un producto que se hizo en una combinación de sinergias de Honeywell Analytics recuerden que Extralis pertenece a Honeywell y se desarrolló este producto existen dos configuraciones una para detectores que le llaman large bore o de un diámetro grande de tubería y hay otro que es para los detectores de gases para la familia de BEA que son tuberías flexibles que son muy pequeñas de 6 milímetros ahorita para entender este tema vamos a ver el de large bore entonces este dispositivo es un detector de gas que permite conectarse en la tubería de VESDA en digamos en la misma línea en serie de la tubería de VESDA nosotros si éramos una tubería de VESDA normal pues veníamos como esta que se ve aquí en color un poquito rosa aunque realmente es como naranja en entradas y de la tubería y hacia acá hacia el detector en la parte derecha cuando nosotros tenemos un detector de gases XL interrumpimos esa tubería para poner esta pequeña derivación y posicionamos el detector aquí lo que hace es que jala el aire con humo y con el gas a detectar lo analiza en una cámara que está aquí es decir desvía un pequeño flujo de aire una pequeña muestra y después lo retorna hacia el detector VESDA para poder censar el humo entonces aquí nosotros tenemos una detección de gas en este punto y es muy importante para precisamente en aplicaciones donde tengamos una detección remota esto a mí la verdad me gusta mucho esta aplicación donde nosotros tenemos digamos que esta área que es un área peligrosa un área de difícil acceso toda el área que está sombreada en gris y aquí es donde queremos nosotros cuidar las emisiones de gas en algún punto lo que hacemos es introducimos la tubería de CPVC o inclusive tubería de acero inoxidable si el ambiente lo requiere para poder tener una aspiración del gas en ese punto de muestreo al igual que aspiración de humo recuerden y transportar todo ese gas hacia la cámara de detección del XCL y de ahí seguir hacia el detector VESDA entonces esto da mucho valor porque el dispositivo no tiene que cumplir con exigencias o con una robustez muy grande en cuestión de su enclosure o de su gabinete para poder ser digamos sumergido en este ambiente sino que puede estar de manera remota y poder jalar el aire y analizarlo de forma remota además de que también para los mantenimientos es mucho muy sencillo y las calibraciones hacerlo de una parte externa que poder ingresar en el ambiente que es peligroso entonces aquí podemos nosotros tener esta aplicación que a mí la verdad me da mucho valor en los proyectos porque es un componente que es más económico que los que tienen grandes protecciones para trabajar en ambientes contenidos en ambientes de ese estilo entonces podemos sustituir toda la detección puntual en ese punto porque además no llevamos componentes electrónicos recuerden por la tubería de CPVC y ahí estamos censando el humo y a la vez el gas entonces estos detectores son muy interesantes porque permiten tener una conexión bluetooth con una aplicación que se llama SciencePoint App es esta que está aquí les quise poner dos pantallitas estas de dos de aquí estos te permiten hacer una calibración del dispositivo te permiten registrarlo en el celular y tú les dices oye tú te vas a llamar detector 1 tu 2 tu 3 y vamos a ir identificando los detectores de esa manera puedes hacer la calibración en el celular y verlo cómo se calibra conforme a la concentración del gas e inclusive puedes tener un monitoreo del dispositivo cuando hagas la conexión puedes ver qué porcentaje en partes por millón está alcanzando qué porcentaje de concentración de gas etcétera etcétera e inclusive también puedes programar las alarmas es decir que a cierta concentración te envíe un alertamiento o a cierta concentración te envíe otro alertamiento entonces vienen preparados con dos salidas hay dos modelos cada uno de ellos tiene en común un relay o sea los dos tienen relay pero la diferencia recae en el tipo de salida que vamos a requerir por ejemplo si nosotros queremos una salida análoga de 4 a 20 mA para medir una concentración en un panel de incendio o en algún controlador industrial pues nos sirve el modelo de 4 a 20 mA y también tenemos un modelo con este protocolo MOCUS para conectarlo a una serie de dispositivos o una serie de sensores que vayan a trabajar en un área específico y puedan ser integrados en una sola herramienta común viene preparado con un pequeño pivote que viene un taponcito de este lado en color rojo y este se utiliza para hacer las calibraciones con una botella de gas en específico para el gas que queremos calibrar entonces hacemos unos disparos ahí y garantizamos que haya una calibración de ese producto cada cierto tiempo entonces quise ponerle aquí una pequeña diapositiva donde vemos algunas este gases que se pueden detectar en estos estas le llaman aquí star rating que son las estrellas que nosotros calibramos para detectar en un detector en específico el parámetro digamos o la gama de gases que queremos ver entonces por ejemplo si es algún etanol lo calibramos con cuatro estrellas o si es cualquier otro lo calibramos con las estrellas que nos dice esta tablita lo cual pues da un espectro muy grande de gases que podemos detectar en un solo punto estos son los modelos que hay hoy en día cada vez están añadiendo y añadiendo más con VESDAECO teníamos muchos modelos y cada vez los vamos transportando más al XL entonces podemos tener este de tipo flamable en porcentaje L podemos tener en porcentaje por ejemplo de deficiencia o enriquecimiento de oxígeno monóxido de carbono dióxido de carbono hidrógeno amoníaco etcétera etcétera cada vez se hacen más y los podemos medir en diferentes concentraciones también inclusive en partes por millón entonces esto da mucho valor la verdad para aplicaciones remotas de gas donde queremos tener una combinación de tanto gas como la parte del humo ok ahora me voy a pasar a otro punto que es los puntos de muestra o los clips que este es un nuevo producto también de nosotros los cuales sirven para una cosa muy sencilla la verdad está muy sencilla su aplicación pero es muy inteligente quien los creó en la tubería de detección de VESDA normalmente cuando se hace una instalación la gente que está en campo haciendo la instalación pues perfora todos los puntos de muestra de un solo diámetro y eso hace que el sistema entre en un desbalance porque no está calculado conforme a que todos sean iguales en algunos casos entonces lo que hizo VESDA aquí en este punto es que dijeron ok bueno tú perforame las tuberías conforme a una sola broca por ejemplo de 10 milímetros y yo hago las reducciones con unos clips que inventé entonces estos clips se posicionan en el punto de muestreo y ya vienen preparados con un diámetro en específico que reduce el diámetro que tú previamente hiciste en la tubería eso es como primer punto y como segundo punto vienen identificados con un código de colores para que a la hora de hacer un diagnóstico en el recinto tú simplemente voltees al techo y sepas que el color amarillo por ejemplo corresponde a un punto de 4 milímetros y que el color naranja corresponde a un punto de 3 milímetros entonces de esa manera puedes garantizar que el orificio está debidamente reducido al tamaño que debería de ser y si no lo está pues simplemente dices ah pues el rojo no debería ser rojo y debe ser naranja pues hay que cambiar entonces existen dos modelos uno para aplicaciones estándar donde no tenemos muchos contaminantes y existe el otro modelo donde tenemos muchos contaminantes y polo para que no se alojen ahí en el punto de muestreo eso es muy sencillo y se puede utilizar ya en instalaciones existentes simplemente pones este pequeño clip y hace tal cual un clic en la tubería cuando la abraza y de esa manera reduces el orificio ok tenemos un nuevo producto también en la familia de detectores dextralis que se llama Lion Tamer es un detector de baterías de litio este se utiliza muchísimo en data centers en respaldos de baterías de litio donde tenemos por ejemplo contenedores de gabinetes eólicos generación solar donde tenemos muchos almacenamientos de baterías de litio para los celulares para las computadoras equipo terminado etcétera etcétera entonces aquí lo que hace Lion Tamer es que permite tener una colección más grande de gases que sus competidores y en un solo punto de muestreo esto hace que podamos detectar incendios y podamos prevenir algo como lo que les voy a poner aquí en el video donde se ve que hay una pequeña emisión de humo y como súbitamente cambia a un chispazo en esa manera y como se contagia tan rápido hacia la parte de atrás por el hecho de que las baterías de litio van contaminando las otras y van teniendo una flamabilidad muy alta el litio es muy importante hoy en día porque le llaman el nuevo oro de los países porque es cada vez más común que las baterías sean de litio porque duran mucho su carga se cargan muy rápido pero son muy flamables no sé si se acuerdan del caso del Galaxy Note 7 como se incendiaba conforme se deformaba la batería entonces de esto tenemos una sesión específica con Syscom que les vamos a platicar más adelante no recuerdo más o menos como unas dos semanas ahorita Daniel nos hace la aclaración pero tenemos todo un webinar preparado para esta detección de baterías de litio ok ahora otro producto importante que es bueno mencionar aquí en la familia de detectores es el Osset R el Osset Dual que ustedes conocían es uno que maneja emisor y receptor ya conocemos este producto lo hemos manejado durante mucho tiempo hoy en día incluimos en la familia de detectores el Osset R que es este que tenemos aquí viene a sustituir el BIM 1224 de System Sensor y maneja un espejo reflejante que es exactamente el mismo que el BIM 1224 y tenemos un emisor y receptor en el mismo punto es decir que hay unas de luz infrarrojo que choca en los cuadrantes que tiene el espejo y regresa para ser sensado algo muy interesante de este producto es precisamente que maneja una una un acomodo o digamos una una orientación muy sencilla como las que les muestro yo aquí en la parte derecha ¿sí? el cual tú destrabas este ocular ¿sí? y lo vas moviendo con la mano conforme apunta al otro lado extremo de la sala o del almacén o de la nave industrial y simplemente hay un indicador en LED que te va parpadeando y te dice hacia dónde tienes que mover el ojo para poder alinearlo de manera sencilla yo he hecho alineaciones en 15-20 segundos es la verdad muy muy sencillo a diferencia de su predecesor este y pues viene a sustituir y a robustecer esta familia de detectores OSA la máxima distancia que podemos ponerlo es a a 100 metros y maneja pues esta tecnología a través de infrarrojo ¿no? tiene un algoritmo para la obstrucción de cada uno de sus cuatro cuadrantes para poder identificar si es una alarma o es una falsa alarma también de esto tenemos un webinar en específico con Cisco más adelante que les vamos a platicar y vamos a extendernos mucho mucho en este tipo de aplicaciones y vamos a mostrarle muchas fotos videos y cómo funciona más a detalle este producto bien ahora hablando un poquito de las aplicaciones nos queda poco tiempo voy a tratar de condensar esto en las aplicaciones de los productos que hoy vemos como oportunidades recuerden que el mundo ha cambiado mucho a través de lo de la pandemia y vemos oportunidades que están emergiendo cada vez más y que han cambiado o han se han posicionado en lugares donde antes no estaban vamos a revisar la aplicación de hospitales la aplicación de recintos históricos y museos para simplemente complementar la aplicación de los hospitales este vamos a hablar de los almacenes y centros de distribución que son muy importantes hoy en día de los data centers que están teniendo un crecimiento brutal en el mundo de la industria que evidentemente es una parte fundamental de la economía y este específicamente de cámaras frigoríficas recuerden que todo el insumo de los alimentos también ha recobrado y la preservación de estos alimentos ha recobrado un tema muy importante hoy en día entonces el primero de los productos que quiero hablarles aquí es el detector VESDA VEA les voy a poner un pequeño video para que ustedes vean cómo funciona este dispositivo este equipo se posiciona en una altura operable y podemos llevar a los puntos de muestreo todo de manera flexible con la microtubería esa que les comentaba de 6 milímetros y podemos sacar hasta 40 puntos de muestreo de manera que podemos saber exactamente en qué punto tenemos la activación y hoy en día son muy importantes estos productos en la parte de los hospitales porque precisamente nos pueden ayudar a tener más tiempo para poder evacuar a las personas que están en ese lugar recuerden que hoy en día tenemos personas conectadas a los respiradores tenemos equipo muy costoso de rayos X de tomografías etcétera etcétera y esto nos puede prevenir que ese equipo se incendie y poder prevenir una catástrofe porque el hecho de tener equipo muy sensible en un lugar como en los hospitales nos permite salvar la mayor cantidad de vidas posibles entonces se ha vuelto un tema muy muy importante en hospitales y el hecho de que tengamos una detección avanzada a diferencia de una detección puntual hace que todos los hospitales volvieran a ver este tipo de productos entonces podemos discernir entre qué punto es el que se está activando y poder tener mayor tiempo para evacuar a una persona recuerden que están muchas veces en camillas y no se pueden mover de manera sencilla hay que evacuarlos por unas rampas en específico este equipo se ve más o menos así como el que les estoy mostrando en la pantalla donde aquí se ven sus accesorios un poco estos son los puntos de muestrario de plafón estos son los puntos de muestrario que van en techo aparente y todos los fittings y conexiones que se utilizan para poder hacer cambios de dirección coples etcétera esta es la tubería que se utiliza es en color negro y es muy flexible entonces nosotros veríamos en un plano algo así donde tenemos el detector y desde aquí vamos hacia cada una de las ramificaciones cada uno de los puntos recuerden cada punto es una única manguera entonces no es como la tubería rígida que se va bifurcando una única manguera y va llegando a cada punto de muestrario podemos tener en estas aplicaciones de hospitales distintas configuraciones conforme a el exhaust que tenemos en los detectores podemos poner un filtro o podemos regresar el exhaust hacia el área contaminada por decirlo así para no afectar otras áreas del hospital también tenemos el detector XCL para los tipo el micro que es el de 6 milímetros y que podemos detectar distintos gases en cada una de las tuberías de aspiración no más está a colación un poquito aquí en edificios históricos vean que que este discreto es esta aplicación inclusive aquí como se ve como se va enrollando en la cadena que vemos en este candelabro el punto de muestreo se puede poner en cornizas como aquí es totalmente pues prácticamente invisible no lo vemos vean aquí como está señalado en esta parte como se ve en estas partes de aquí es muy muy discreto inclusive en esta parte donde vemos un acabado en el techo como prácticamente no se ve entonces esto nos puede hacer una detección muy muy temprana y también muy discreto así se vería en un cuarto de máquinas donde instalaríamos el detector y como la tubería flexible va subiendo y distribuyéndose por todos lados inclusive puede compartir la charola eléctrica con otros componentes y no pasa nada porque no llevamos nada eléctrico dentro del dispositivo solamente aire y este se vería de una manera más agrupada en el tema de una canaleta otra de las aplicaciones que estamos viendo hoy en día son los data centers que tanto han crecido aquí podemos manejar distintos detectores uno de ellos que es el del VESDAV-ES se utiliza para poder tener un direccionamiento una identificación de cuál es el sector que se está activando el 1, el 2, el 3 o el 4 y podemos meterlo estas tuberías en los pasillos calientes de los servidores recuerden que hay distintas configuraciones pero por ejemplo hay configuraciones en las que el aire prio es inyectado por la parte lateral y está contenido el exhaust del aire caliente que ya pasó por los servidores para poder llevarlo a un retorno entonces podemos nosotros identificar en qué parte o en qué pasillo se encuentra el humo si nosotros ponemos un detector VES en cada uno de los pasillos también podemos colectar el aire en los retornos de aire acondicionado en las manejadoras con un detector más sencillo como un BLF que es más pequeño o un VEP y podemos tener detectores como un VEU posicionado en la parte de los pasillos fríos que son digamos un ambiente más amplio como el que veo aquí con estos pequeños capilares y tener una cobertura mayor podemos poner estos detectores para hacer una supresión en automático como por ejemplo un este con un gas o con algún sistema de supresión que permita trabajar esta parte existen distintas maneras de poner zonas cruzadas aquí les dejo en la presentación algunas de ellas podemos trabajar con dos dispositivos con dos tuberías en el caso de un detector de cuatro sectores podemos trabajar con dos umbrales también es decir cuando se alcance fuego uno y cuando se alcance fuego dos podemos hacer la descarga o podemos trabajar de manera híbrida con detectores puntuales y detectores VESDA en forma de aspiración y detectores puntuales también podemos trabajar con zonas cruzadas tal cual con dos detectores en el cual podemos tener una detección en el techo por ejemplo y otra detección en el retorno de aire y de esa manera podemos confirmar la descarga otra de las de los puntos importantes son los almacenes aquí se ha crecido mucho esta aplicación porque recuerden que los centros de distribución de alimentos medicinas y la parte industrial ha crecido mucho hoy en día porque estamos viendo que hay un consumo muy grande hacia el suministro de las familias la comida todo este tipo de cosas entonces aquí se presenta un fenómeno de la estratificación de cómo se hace una capa conforme a la incidencia solar que nosotros tenemos en un lugar y esto es muy complicado de detectar con detectores photo beam o con detectores puntuales entonces VESDA trabaja muy bien en esta parte porque puede hacer un sampling es decir una aspiración recuerden del aire y llevarlo a las tuberías de detección para poder transportarlo hacia el VESDA esto le da muchísimo valor y puede trabajar en lugares muy altos y muy amplios 15 metros 16 metros 17 metros casi 20 metros y podemos trabajar con un solo nivel de detección o es más recomendable con dos niveles podemos ver una solución tipo in rack como la que tenemos aquí en donde tenemos el detector en una altura operable y vamos metiendo las tuberías de detección dentro de los racks para tener un doble o triple nivel de detección o podemos trabajar ambientes como por ejemplo con el VEU que comentaba hace rato que van hasta el techo y que son muy abiertos si se fijan la estiva no llega a los 5 metros entonces podemos identificar si el humo se está concentrando en cierta parte también en este caso de éxito que tuvimos vean como tenemos una solución in rack donde tenemos perforaciones en el techo e inclusive también nos metemos dentro de los racks para tener una detección dentro del mismo rack en el caso en el caso de OSIT podemos tener coberturas muy largas por ejemplo con el OSIT dual que son hasta 150 metros o con el OSIT guión 90 que permite poner hasta 7 emisores por cada receptor podemos cubrir arquitecturas complejas como la que mostramos aquí en la cual tenemos ciertos pasillos y tenemos un área digamos más libre y poder todas las señales centralizarlas en un solo punto de recepción que es el IMAGER entonces podemos cubrir un abanico más completo en entornos industriales tenemos estas aplicaciones con el detector VLI en la cual podemos trabajar con polvo suspendido en el ambiente como esta aplicación de algodón con agua en esta aplicación de las barricas o en túneles en lugares muy muy sucios como este y podemos tener trampas de condensados o trampas de polvos como las que vemos aquí y un segundo nivel de filtrado para afectar lo menos posible al detector además recuerden que el mantenimiento se realiza de manera muy sencilla únicamente e inyectando aire en un sentido contrario durante uno o dos minutos a la tubería para poder purgarla por decirlo así entonces nunca se tienen que subir a dar un sopleteo en el punto de muestreo más que hacer un sopleteo en el punto donde está instalado el de esta en los gabinetes eléctricos podemos encontrar los puntos de muestreo del detector BEA inclusive pueden ir enterrados pueden ir por la parte de abajo en un control y poder tener la direccionabilidad de cada gabinete y saber exactamente qué gabinete se está incendiando conforme a la manguera que estamos introduciendo en las cámaras frigoríficas también podemos trabajar con detectores de nosotros puede ser el VEU puede ser el detector VLI y hacemos un arreglo de una trampa de condensados para poder separarlos tenemos unos puntos de muestreo en específico que permiten que no se congele el punto de detección y podamos tener un arreglo con una tubería flexible como la que tenemos aquí cuando es muy frío el ambiente tenemos que hacer un arreglo de un arco de frío y una trampa de condensados para poder calentar el aire un poco antes de que llegue al detector y no dañar entonces eso sería a grosso modo el webinar que tenemos el día de hoy es mucho por abarcar y muy poco el tiempo pero quisiera abrir un pequeño espacio para sus preguntas y poder responder sus inquietudes si no hay el espacio aquí podemos recibir sus solicitudes a través de los contactos que les estoy poniendo aquí en la pantalla que son nuestros amigos de CISCOM para que puedan hacerle llegar cualquier inquietud entonces damos un tiempo para las preguntas muchas gracias Oscar excelente la presentación como mencionaste vamos a tener oportunidad en las próximas semanas de tener webinars más específicos por solución específicamente tenemos el próximo webinar en cuanto a la solución de OSI el jueves 18 y en cuanto a la detección para las baterías de litio está programado para el viernes 21 de ambos en este mismo mes bien tenemos por aquí algunas preguntas nuevamente para todos los que solicitan la presentación y el video comentarles que estará disponible para su descarga tentativamente hoy en la tarde o mañana en la mañana a través de la página de CISCOM en el apartado de webinar ya saben y tenemos por aquí algunas interesantes nos preguntan si hay algún límite o alguna limitación en cuanto a la altura de la tubería alguna consideración que se va a tener alguna limitante sí buena pregunta estos la NFPA 72 nos regula digamos la altura de lugares más comerciales de donde tenemos que poner los puntos de muestreo recuerden que al pensar en tubería estamos pensando en un punto de detección al igual que un detector puntual entonces comúnmente las tablas o digamos los valores más comerciales llegan a alturas entre 6 y los 9 metros más o menos y de ahí arriba ya no es tan sencillo o no viene tan contenido en una normativa pero si te dice lo siguiente cuando tengas una condición especial debes de hacer un diseño basado en desempeño es decir que debes de hacer pruebas debes de hacer mediciones debes de incluir muchas variantes como la incidencia del aire acondicionado los cambios de aire por hora que tienes la estratificación que tienes por la incidencia solar entonces nosotros hemos hecho pruebas en almacenes aquí en México que tenemos digamos una incidencia solar muy alta más o menos como a las 11 de la mañana ya lo estamos viendo de estratificación entonces hemos hecho pruebas alrededor de los 12 metros de altura más o menos y hemos garantizado un tiempo de detección de humo alrededor de los 30 segundos hasta los 52 segundos más o menos obviamente depende de cada lugar y de cada condición pero la realidad es que es un tiempo de respuesta pues rapidísimo contra un fotovim o contra detectores puntuales que ya ni siquiera aplican en esa altura entonces podemos tener inclusive trabajándolos hasta 15 metros con una sola zona con una sola nivel de detección aunque lo recomendable es poner distintos niveles de detección esto inclusive si lo menciona la NFPA 72 perfecto gracias tenemos otra relacionada más o menos en ese sentido y es hace referencia que si existe alguna área en la que definitivamente no se recomienda utilizar aspiración o VESDA bien pues este realmente las aplicaciones de VESDA son mucho más que las de detectores puntuales por el hecho de no llevar electrónica dentro del punto de detección y también por la detección tan temprana que podemos tener ¿no? el VESDA está hecho para trabajar máximo en clase 1 división 2 donde tengamos una exigencia mayor a eso ya no ya no se puede aplicar este detector o no al menos de manera directa ¿sería entonces para áreas clasificadas como exclusivas básicamente? sí correcto hay de áreas áreas por eso te digo la clase 1 división 2 es la digamos más exigente que podemos trabajar ok perfecto bien entonces hasta ahí podemos considerar todavía utilizar VESDA correcto perfecto excelente tenemos una más vamos a ver nos preguntan ¿cuándo habrá certificaciones para el manejo del software Aspire 3? ok muy buena pregunta ahorita con el tema de la restricción de viajes y las reuniones estamos generando cursos en línea para el tema de Aspire justo tenemos uno la siguiente semana nada más que ese curso ya está lleno estamos teniendo una solicitud muy grande entonces vamos a estar grabando estos cursos para poder enviárselos luego nos ponemos de acuerdo Daniel para enviarle a la base de datos de ustedes este curso para que puedan tomarlo en línea reproducir el webinar y de haber alguna duda alguna pregunta podemos ir resolviéndolas parte por parte de todos modos vamos a generar otra serie de cursos en donde los vamos a estar invitando para que ustedes se unan y que se alcancen su lugar digamos virtual porque no presencial perfecto bien una más en relación al detector de gas que se integra en la tubería de VESDA nos preguntan que si detecta gas LP gas LP gas LP si es uno de los gases que tiene recuerda que está en la gama de los creo que está en la gama de los butanos y el creo que de modelo es el que lleva el guión CH4 bien perfecto listo jose ahí tienes si detecta gas LP jose hizo en múltiples ocasiones ese cuestionamiento de mosca ok una más tenemos nos preguntan si existe alguna recomendación alguna aplicación dentro de los productos de extra que aplique para uso residencial para casas si este justo el detector vea el de las tuberías flexibles está instalado ya en muchas casas hoy en día tenemos muchos como en casas de lujo en la playa o en lugares así este donde tenemos donde más bien nos piden una detección sumamente discreta donde ni siquiera se ve el punto de muestreo entonces esos puntos de muestreo los van acomodando inclusive cerca de alguna apertura en el techo alguna junta de un de un techo muy estético este o lo van poniendo en alguna esquina en algún punto donde no se vea mucho el detector y si se utiliza muchísimo la verdad en aplicaciones residenciales perfecto excelente bien pues al parecer son todas las preguntas que tenemos en este momento este déjame solicito los controles para finalizar el webinar claro listo bueno pues al parecer no hay más preguntas agradecemos a todos su tiempo y su participación este y como les comentaba tenemos en las próximas semanas el jueves 18 y viernes 26 de este mismo mes programados webinars en relación a los productos de dextralis de los que nos hizo una breve introducción Oscar en este día en esta presentación entonces esperemos contar con su con su presencia en esas fechas jueves 18 y viernes 26 respectivamente bien pues no me queda más que agradecer nuevamente su tiempo y esperar contar con su asistencia la próxima la próxima presentación muchas gracias Oscar y gracias a todos seguimos en contacto gracias a todos que estén muy bien y gracias a todos y gracias a todos